En esta sección de deportes vamos a conocer un deporte que no habíamos visto antes. Se trata del lanzamiento de mini jabalina. ¿Qué? ¿Qué cosa dices? ¿Qué es eso? Una jabalina es como una lanza. ¿Y por qué la lanzan? Es una prueba que incluyen en el atletismo. Mejor vamos con nuestro deportista de hoy. Él te va a explicar mejor. Buenas tardes. Aquí nos encontramos en el Estadio Olímpico. Yo soy Bismaylen de la Rosa Rosario y soy una reportera invitada de Noti Chicos. Aquí tenemos algunos atletas del lugar. Le voy a hacer una pregunta del mini jabalina. ¿Cuánto tiempo tú tienes practicando este deporte de mini jabalina? ¿Cuánto tiempo tienes? Dos meses. ¿De qué le gusta de él? Que me hace sentir bien y que da un buen entrenamiento y que puedo desarrollar mi cuerpo. Este es el mini jabalina, pero para los adultos se llama jabalina. Tiene una punta aguda para poder clavarse en la arena. Pero esto es para poder agarrar el borde, para no poder sufrir ningún daño. La jabalina es un deporte olímpico y es parte del atletismo. Bueno, voy a invitar a los chicos para que practiquen este deporte. Bueno, soy la reportera de Noti Chicos. Les mando un fuerte saludo a todos los niños que quieren practicar este deporte como ellas. ¡Gracias! ¡Gracias!